El gobierno colombiano y las FARC dan un paso al frente por la paz. Tras tres años y medio de negociaciones han anunciado un acuerdo de alto el fuego bilateral y definitivo. Las delegaciones del gobierno nacional y de las FARC-EP informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales. Entre los puntos que quedan por cerrar, el plan de reintegración de los guerrilleros. Los detalles de todo lo pactado se conocerán este jueves en una ceremonia en La Habana, encabezada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Timoshenko. Desde el inicio de las actuales negociaciones, las FARC han declarado el alto el fuego seis veces. Si esta vez se culmina en una paz definitiva, se pondrá fin a más de medio siglo de conflicto armado, en el que el secuestro ha sido una potente arma y la franco-colombiana Ingrid Betancourt la secuestrada más famosa. Esta guerra ha dejado 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados.